hola a todos cómo están bienvenidos de nuevo soy yo yaniteko esta es la ar 15 en 300 blackout que arme ayer le puse este scopo mira esta mira es de bushnell es un ar 223 es hecho para el calibre 223 pero me gustó porque es de 1 a 4 y se la puse a ésta ojalá que me den un resultado aquí está todo vieron cómo la arme ayer este es el producto final y ahorita vengo a probarla voy a probar este balas porque encontré balas en walmart las balas más baratas que pude encontrar me costaron 17 dólares con 50 centavos lo voy a hacer lo mismo de siempre la pierna de puerco la de cerdo está ahí y atrás tengo dos contenedores de agua cada contenedor es de dos galones y medio esta es la bala que voy a probar se llama remington umc 300 a hace blackout y pesa 120 granos supuestamente supersónica eso va a ir más rápido que el sonido pero yo no traje el cronógrafo porque está lloviendo mucho y y no sé cuánto a qué velocidad va este aquí está la mala así se mira es punta hueca y supuestamente la base de la bala es plana ok es lo que dice acá dice el que dice ot es open tip es punta hueca y fb quiere decir flat bottom o ustedes saben que la base es plana esta va a ser mi la bala la primera bala que voy a probar con este rifle ya lo alineé a 50 yardas básicamente no está dando la mejor puntería posible también que está frío y lloviendo y todo incómodo pero debe ser suficiente para ahorita para probarlo y ver qué hace contra la pierna y estos dos contenedores de agua y después lo que voy a hacer es que la voy a poner uno de estos contenedores a 100 yardas a ver qué y enfrente también le voy a poner la pierna a ver qué es lo que le hace la bala a 100 yardas pues vamos a empezar la prueba a ver qué tal performan estas balas esta es la prueba de rifle a la primera distancia va a ser de cuatro metros porque estos son si se enfrentan a alguien en la casa así estarían de distancia vamos a hacer cuatro metros para la primera prueba eso le pego acá a la pierna y realmente la devastó estos son pedazos de hueso ven acá todo esto y este hueso eso le pegó en el mero hueso a la pierna y bajó eso es impresionante esta abertura es como de no sé 10 centímetros tal vez ya como 10 o 12 centímetros de largo la abertura la abertura y de ahí este vino y le pegó aquí eso a ese le pegó ahí y parece que si voló la ya voló un poco la el container pero no lo pasó porque el otro es intacto pero le pegó en el pedazo más grueso de la pierna y ya eso básicamente cuando la bala le pegó al hueso la bala también explotó y pues no se encuentra nada solo se encuentra en pedazos de plomo y pedazos de cobre básicamente esta esta bala no penetra mucho déjenme hacer otra prueba a ver que tal ok ahí tengo la carne a 100 metros vamos a ver que le hacen las balas a 100 metros ok ahí está ok aquí está la la carne que le acabo de disparar a 100% parece que no le hizo nada pero si se fijan aquí tiene un hoyito ahí fue donde entró la bala y parece que salió por acá ya esta bala ya no tocó nada de huesos o fue directamente por la carne y esto es lo que le hizo a la carne le abrió un hoyo yo diría aquí uno de los 5 centímetros el hoyo que le abrió y esta va hasta ya va hasta el fondo ahí el hoyo eso es lo que le hizo a la carne a a a 100 metros parece que la energía no es suficiente para hacer que huele pero todavía lleva suficiente energía para abrir un hoyo de de 5 centímetros y esta carne era como de 4 pulgadas de ancha mira como 4 pulgadas de ancha son 10 centímetros de ancha esta era esta carne como la pueden ver ahí entró acá y salió con un hoyo de 5 centímetros y el hoyo empezó como a abrirse como a tal vez a los 3 centímetros se empezó a abrir la bala y ya a los 5 centímetros ya expandió por completo ok voy a hacer unos tiros los primeros tiros van a ser de 50 yardas los segundos vamos a ver si se puede a 200 yardas y después vamos a a ver si llega hasta 300 yardas a ver como sale vamos a ver ok ahi estan los tiros de 50 yardas como pueden ver casi todos estan en el centro ahora vamos a ver los de 200 yardas ok estos van a ser los disparos de 200 yardas a ver que tal sale el rifle esta centrado a 100 yardas la velocidad es de 1900 pies por segundo y la bala pesa 147 a ver que tal sale no se donde esta disparando pero vamos a ver si esta por ahi ok ese le pego en el mero centro casi otro otro creo que asi no le pego bien no se si pueden ver bien el grupo pero esta casi en el centro creo que para 200 yardas es perfecto ok de 10 palas creo que le falle tal vez una ok ahora vamos a ver si se puede disparar de 300 yardas ok ahora vamos a hacer los disparos de 300 yardas se supone que a esta distancia esta cayendo 30 pulgadas la bala vamos a ver que tal lo hace ok 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 parece que le pegue un poquito abajo este parece que le pego ya este si le pego de verdad de nuevo otro 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 se le pego abajito lo que le pego esta pegado también ok estos fueran los cuerpes de 300 yardas creo que esta vez le pego como 8 de 10 ehm ahorita hay un viento como de de unos 20 millas por hora, me parece, donde esta el flat, ahi esta la bandera, habia un viento como de 8 millas por hora, y el target, esta por alla, este es el de 300 yardas, y alla hace mil de 200 yardas, y este fue el primero 50 yardas, bueno pues espero que les haya gustado el video, si ya saben, si tienen alguna sugerencia, o alguna critica, siempre son bienvenidas, y como siempre, tengan un buen dia.